Ya muchas veces habrán visto cómo mido a mol, pero nunca han visto cómo lo peso. Cuando él estaba más pequeñito, estaba con una pulguita, más o menos así, hasta llegar más o menos a este tamaño, poníamos un trapito aquí, porque este es de la cocina, por cuestiones de sanidad, y lo poníamos así, y él se quedaba ahí y lo pesaba. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y llegó un momento que lo tuvimos que poner así. Ya estaba muy grande, ya se le salían las patas. Siguió creciendo, creciendo, creciendo. Tuvimos que hacer esto, que estaba demasiado grande. Y lo ponemos así. En ese segundo que él se queda quieto, le robamos el peso. Ahí va. No. 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 Gracias por ver el video